¿Cuántos moles de átomos de oxígeno están contenidos en 73,5 gramos de ácido sulfúrico? En este problema vamos a utilizar una estrategia. Creo yo que esta fue una de las preguntas más sencillas de este examen. Tenemos gramos de ácido sulfúrico y nosotros vamos a pasar por medio de su masa molar a moles de ácido sulfúrico. Luego vamos a ver la información, moles de oxígeno, moles de átomos de oxígeno y tenemos entonces que de gramos de ácido sulfúrico a moles vamos a pasar a través de la masa molar del compuesto y de moles de ácido sulfúrico a moles de átomos de oxígeno. Vamos a mirar la fórmula. Tenemos la fórmula que nos han dado de H2SO4 y observamos que un mol de ácido sulfúrico presenta cuatro moles de átomo de oxígeno. Decía que necesitamos, según la estrategia, la masa molar del ácido sulfúrico. Tenemos que la masa atómica del hidrógeno es uno por dos. Como son dos, como son dos hidrógenos, tenemos uno de azufre cuya masa en la tabla periódica es 32 y tenemos cuatro de oxígeno que sería cuatro por 16,64. La suma nos dará la masa molar del ácido sulfúrico de 98 gramos sobre mol. Empezamos con el dato, tenemos 73,5 gramos de ácido sulfúrico. De acuerdo con lo planificado, estamos pasando diciendo a moles 98 gramos de este ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es la masa de un mol de esta sustancia. Observamos, hace dato que un mol de ácido sulfúrico presenta cuatro moles del átomo de oxígeno. Podemos implicar gramos de ácido sulfúrico, moles de ácido sulfúrico. Tenemos acá en los cálculos numéricos 73,5 por 4, todo esto dividido entre 98. Podemos simplificar el 4 con el 98, sacar mitades, y acá tendríamos 49. Tenemos 73,5 por 2. Tenemos ahí 10,7, 2 por 7, 14, un decimal. Tendríamos entonces 147 dividido entre 49 a 3. 3 por 9, 27, 3 por 4, 12 y 2, 14. Entonces, la respuesta de esta pregunta sería 3 moles del átomo de oxígeno como el resultado. Bueno, al observar las respuestas, tendríamos entonces que la respuesta de esta pregunta sería el inciso C. Marcamos en la hoja de las respuestas el inciso C. Amigos, les invitamos a continuar con la resolución de este examen. Gracias.